Si hace tiempo que no vienes a los pies del Señor, sálvate ahora mismo que estás a tiempo. No es tiempo de que andes por las ramas, ni que jugamos a ser cristianos. Si quieres salvarte, hazlo ahora. Reconcíliate con Dios. Abandona el pecado. Déjala de sobediencia. No te pierdas. Sálvate hoy. Porque después será muy difícil que te puedas salvar. Yo digo una cosa, no quiero llevarme una sorpresa. Quiero salvarme en tiempo de la muerte. Satanás quebrará la tierra. Pero dentro de ese tiempo de la gran tribulación, Dios mandará dos pinceladas de gracia. Mandará a los dos testigos que aparecen en el capítulo 12 de Apocalipsis y mandará a los 144.000 que aparecen en el verso 7. Habrá pinceladas de gracia donde la gente se podrá salvar. Pero llegará el momento que Jesús vendrá como león de la tribu de Judá. Vendrá sin relación, sin relación con el pecado. La segunda venida de Cristo aparece en el capítulo 19 de Apocalipsis, verso 11, donde dice el apóstol Juan, cuando dice esta expresión, es que cuando Jesús, cuando Jesucristo venga, aplastará a sus enemigos. Los aplastará, los destruirá y después de este tiempo establecerá el reino milenial, como dice el capítulo 20 de Apocalipsis, verso 11, que atará a Satanás y gobernará por mil años. Se volverá a reinar con paz y recordará el verso 10 del capítulo 6 de Mateo, donde Jesús dijo, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Como en el cielo está todo perfecto, no hay ni un atismo de imperfección, el reino de Dios se establecerá en la tierra con perfección. Habrá perfección. Y después de esos mil años, Satanás era suelto con un propósito para enseñar a la humanidad que este era el padre de mentira, el usurpador, la serpiente antigua, la bestia, el que los engañaba de día y de noche, el que prometía una paz ficticia y soluciones imperfectas, inciertas, pero después dice la palabra del Señor, el capítulo 10 del verso 21, que Dios mandará al arcángel Gabriel y dice que él cogerá a Satanás y a todos sus demonios y los echará en el infierno y será atormentado por los siglos de los siglos. Este es el futuro de Satanás, Mientras a Satanás le espera un futuro negro, un futuro de condenación eterna, a la iglesia le espera un futuro de salvación eterna. Te espera las calles de oro, el nombre cristal, las cuentas de perlas, te espera el joven del cordero, te espera los galardones. Por eso cuando Satanás te recuerde tu pasado, recuerda de tu ex y futuro, que van a venir quemados por una eternidad. Porque el infierno no fue creado para la humanidad, el infierno fue creado para Satanás y sus demonios.